Uruguayo que estuvo el año pasado, el primer semestre estuvo en Guaraní del Paraguay y llegó hoy día al mediodía o pasado el mediodía directamente al campo de entrenamiento de San Antonio en la ciudad de Santa Cruz y se puso a la par de sus compañeros, llegó y entrenó en el mismo día se puso a las órdenes del señor Hoyos, entrenador del cuadro de Oriente Petrolero bueno, también tuvo la posibilidad de hablar y esto era lo que decía a su retorno al cuadro verdolano feliz de volver, de nuevo la oportunidad de estar en casa, así que bueno, vamos a tratar de revertir la situación y bueno, entregar todo en cada partido la confianza del hincha va a ser fundamental para todo lo que resta del año, así que bueno ojalá que nos sigan acompañando y bueno, tratar de revertir todos juntos esta situación sin duda hay una calidad de jugadores muy buena, así que bueno, venimos a competir sanamente tratar de sumar minutos, de jugar y bueno, aportar para el grupo el hincha me reconoció en cada situación que estuve fuera, en cada momento así que bueno, no dudé ni un segundo cuando se presentó la oportunidad de volver Eagle Sports